Y en un estado te manda a decir que ahora todo cambia A mi no me importa lo que muchos digan Si muevo mi cintura de abajo para arriba Si soy de barrio o tal vez soy una chica fina Si en la discoteca te me pegas y te animas Saben que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del serán Vamos para Singapur Vamos para Singapur Ven mami chula que te voy a apuntur El tanque de gasolina yo lo tengo full Ven, 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 vámonos pa'l tul tul Singapur, 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 Singapur Vamos para Singapur, Singapur, Singapur Tú eres perfecta Tienes noventa, sesenta, noventa Después de al mundo yo darle Suave, suave, suavemente yo Con el dembow Así tienes que hacerlo slow Con el dembow Arriba, 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 otra vez Suavemente yo Baila, baila hasta sola Como grande mueve la cola La dente que la vuela con rola Ven y sin miedo rompe la consola La pistola Chambonea Ella lo vuelve loco como se menea Bailando es pura ca... La voz, la pauta y la tromita A ver, tres, dos, uno Yo perreo sola Quédate con la persona que te sepa valorar Que nunca te diga cuándo y dónde tú tienes que estar Que nunca te deje solo aunque tú lo quieras callar Que quiera todo tu cuerpo y que no lo quiera cambiar Que te sepa querer y que siempre está a tu lado Que diga... Sac, tac, 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 agarrolo Se llama, agrillible no te voy a mentir Quítate lo que sea te lo voy a conseguir Se llama, agrillible no te voy a mentir Que tú quiera hacerte enteracerte 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 Dime lo que yo rompo Dime lo que quiera que yo... Hola, hola, de la mi contestadora, si no te atiende el teléfono seguro que no quiero hablar con mi, perra, perra, y de todas las mi cojones, en tu vida no vas a conocer ninguna pibita como yo Wipe, wipe, wipe it down, wipe, 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 wipe it down, wipe, wipe Yeah, I'm a bad boy, do good things, gotta lemonade with chicken wings, with a bad bitch Open up the safe, bitches got a lot to say To see in your face, that'll put you in your place Seven letters on the plate, fuck you when I break I got cards Now put your hands up Open up, open up, open up, open up, open up Open up, open up, open up, open up, open up Doing my own bit, playing ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!